Buenos días, estamos aquí transmitiendo su programa Secretos de Belleza con Erika Guevara desde la Tratoría en Plaza Náutica. El día de hoy tendremos invitadas de lujo, secretos de belleza, trucos de maquillaje, entre otras sorpresas. Síguenos por redes sociales visionq.tv y maquillista querétaro. El día de hoy estaremos regalando un cambio de imagen para una graduada. Todo esto por visionq.tv Hoy tenemos una súper invitada de lujo, ella es Lorena Cabrera de Jardín Alma de Agua. Ellos están ubicados en Tequitiapac. Lorena, muy buenos días, bienvenida. Muchas gracias Erika, es un placer estar contigo y con todo tu auditorio. Muchas gracias por la invitación, de verdad. Muchas gracias a ti. Cuéntanos un poco, estamos escuchando muchas cosas de Jardín Alma de Agua este año. Andan ahí como cosas rondando, que se reinventan, que hacen cosas padrísimas, que traen cosas muy interesantes para este año. ¿De qué se trata, Lorena? Muchas gracias. Mira, el 2016 lo iniciamos con todo. La verdad es que son una serie de proyectos que iniciamos para hacer una evolución en nuestros servicios. Antes éramos únicamente jardín de eventos y ahora hemos evolucionado a una terraza. Nos dimos cuenta que de repente a los novios les encanta estar al aire libre, pero no quieren que sus invitados pasen frío o calor. Entonces, bueno, ahora hicimos una combinación y son instalaciones fijas, todo con cristal. Y ahora ya combinamos la belleza de la naturaleza con la comodidad del interior. Déjenme contarles que tenemos aquí un orgullo queretano. Bueno, Lorena y Jardín Alma de Agua se ganaron este año un premio nacional en el Tianguis Turístico de Guadalajara, que es un súper honor. Cuéntanos un poco de este premio que les otorgó Sectur, Lorena. Muchas gracias, Erika. Sí, la verdad es que estamos muy contentos. Nos hemos capacitado muchísimo, siempre estamos tratando de avanzar. Y bueno, este nos llegó hoy día un reconocimiento. Nos lo otorgaron en el Tianguis Turístico de Guadalajara a través de Sectur. Nos reconocieron como el mejor proyecto a nivel nacional en el turismo de bodas. Este es el premio que se ganó Jardín Alma de Agua, que se convierte en un orgullo queretano para nosotros. ¿Qué servicios adicionales nos ofrecen a las personas que pudieran estar interesadas en tener su evento ahí, su boda? ¿Qué les ofreces? ¿Vivan o no vivan en Querétaro? Claro. Mira, nosotros estamos acostumbrados a tener clientes foráneos de todo el país y extranjeros. Entonces, nosotros estamos capacitados para darles toda la asesoría con proveedores, obviamente locales, que a lo mejor la gente no conoce, pero que son totalmente profesionales. Y trabajamos de la mano con wedding planners certificados, que les van a dar toda la asesoría y la atención que los novios requieren. Sí, padrísimo. Me imagino que traemos algunas promociones especiales para VisionQ.tv. Cuéntanos, ¿qué es lo que les vamos a ofrecer a las novias para que se animen a irse a casar a Texquiapan? Sí, mira, estamos muy contentos. Vamos a dar una promoción especial para tu auditorio. Estamos lanzando un 50% de descuento para eventos a realizarse durante este año. ¡Padrísimo! Contratándose hasta el 31 de agosto, obviamente sujeto a disponibilidad, pero bueno, es un gran descuento, la verdad. Queremos que todos vengan a conocer la nueva terraza. Padrísimo. Lorena, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No dejen de ver por ahí la página de Lorena. En Facebook estás como... Almadeagua.jardín. Nos pueden encontrar en almadeagua.mx y contacto arroba almadeagua.mx. Muchísimas gracias, Lorena, por haber estado el día de hoy con nosotros. Continuamos. Gracias, hasta luego. Tenemos aquí una invitada, que ella es la representante de UNIC en el estado de Querétaro. Kena Estrada, muy buenos días. Bienvenida. Gracias por estar con nosotros. A ti, Erika, muchas gracias. Te agradezco mucho la invitación y felicidades por este programa. Muchas gracias. Platícanos un poquito, Kena, qué es lo que está causando... Hemos escuchado mucho de esta marca UNIC. ¿Qué es lo que está causando esta euforia de los cosméticos de UNIC? Mira, lo que está causando una sensación es que son productos de excelente calidad. Son productos de calidad premier que conjuntan la naturaleza con la ciencia. Nos da como resultado un producto de excelente calidad. Estamos hablando de un producto calidad premier que te deja una sensación en la piel súper suave, súper tersa, pero además que se está nutriendo tu piel. Entonces, es un producto que puede competir contra cualquiera que hay ahorita en el mercado. Con una excelente calidad, en todos los sentidos. Claro. ¿Qué es lo que distingue, según tu punto de vista, a UNIC de otras compañías de cosméticos? Además de lo que te comento, Erika, de la calidad de los productos, algo que es muy importante y que está generando mucho interés UNIC en México, es el hecho de que UNIC utiliza una plataforma virtual para promocionar, para comercializar sus productos. Actualmente somos miles de mujeres las que, gracias a UNIC, podemos tener un negocio 100% virtual, trabajar desde casa, sin desatender a nuestra familia, a nuestros hijos. Entonces, esto te da, aparte de una ayuda económica, te da también una forma de generar, de hacer redes, conocer gente. Es algo muy padre. Eso es lo que está llamando mucho interés. ¿Cuál le consideras tú que es el producto estrella de UNIC? Ay, Erika, me lo pones difícil. Son muchos. UNIC empezó a lanzarse en México con este Rimmel. Es un Rimmel que te crece 400, te da un 400% crecimiento a tus pestañas. Sin embargo, hay muchos. La base, la base líquida, es una textura que no tienes una idea. No sé si ya los has probado, pero realmente te deja una piel terza, suave. Y como te comentaba anteriormente, te nutre, te nutre la piel. Te deja una sensación respirar la piel. Exacto, no te tapa los poros. Tú, al final del día, sigues perfectamente maquillada, pero además tu piel se siente libre. Tenemos una promoción hoy para la gente que nos está sintonizando. Cuéntanos un poco de esta promoción que traemos para el día de hoy, Kenan. Sí, les trajo un pequeño regalo a tus televidentes, internautas. No sé, ahorita vemos la dinámica, lo checamos, no sé, comentamos en mi página. Te dejo mi página, vamos a darle, es precisamente uno de los productos estrella. Es la... El Rimmel 3D. El Rimmel que hace que las pestañas te crezcan 400%. Vamos a... Cuéntanos un poco cómo estás en redes sociales. En redes sociales me encuentran como Unique by Kenan en Facebook y pueden ingresar a la página tanto para saber del negocio como para adquirir productos. Es www.favlashes.mex Y tu teléfono, Kenan, para las personas que quieran iniciar en el negocio de Unique y se puedan poner en contacto contigo. 442-373-8754 Y la dinámica para ganarnos este Rimmel 3D que aumenta tus pestañas en un 400% de Unique va a ser la siguiente. Van a entrar a la página de VisionQ.tv o al Facebook de VisionQ.tv y vamos a poner, me quiero ganar el Rimmel 3D de Unique. Todas las personas que pongan esa frase van a entrar en un sorteo que vamos a realizar la siguiente semana en donde se va a dar a conocer la ganadora. Lequena, muchísimas gracias por estar con nosotros. Fue un placer tenerte aquí a ti y a Unique y esperamos que vuelvas pronto. Gracias y yo encantada. Síganos. Continuamos. Seguimos aquí transmitiendo desde Plaza Náutica, desde el restaurante La Tratoría. Tengo una invitada que amo y adoro, la mejor nutrióloga de Querétaro, Vania Rosales. Bienvenida y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Erika Gabá. Me encanta estar contigo. Gracias por este espacio. Un fuerte abrazo a todos sus internautas. Vamos a platicar un poquito, Vania, cuéntanos los alimentos que nos ayudan a mejorar la piel y el cabello. Mira, Erika, principalmente yo como siempre les digo a todos, cuiden mucho las proteínas. Las proteínas los aminoácidos son muy importantes para el crecimiento del cabello. Para la regeneración celular, sobre todo por las noches. Hay complementos muy padres que nos ayudan, por supuesto, a toda esta parte de la regeneración celular. Las vitaminas, las vitaminas hidrosolubles, como la vitamina C, es muy importante para la piel. Ahorita que viene todo este furor con el tipo de piel de las coreanas, de las asiáticas, que son pieles muy perfectas. Entonces vamos a tratar de incluirlo, por supuesto, a nuestra dieta. Tenemos que tener alguna alimentación en especial para lograr esta piel que se vea muy saludable, el cabello muy saludable. ¿Hay algunos tips en nutrición o algunos complementos que pudiéramos utilizar? Claro. Mira, está por ahí la parte de la glutamina. La glutamina y la biotina juntas ayudan mucho para el crecimiento del cabello, para tener un cabello sano, largo, saludable. El caso, por ejemplo, también de la arginina es un precursor que también me ayuda a tener un mejor aspecto en el cabello. Por supuesto, todo esto acompañado de la dieta. Las asiáticas, todos los que son los coreanos, todos los que son del oriente, ellos comen mucho pescado. Ese tipo de alimentos para nosotros es primordial utilizarlos para aumentar la hormona del crecimiento que se produce en la noche. En la noche es cuando nuestro cabello, todos nuestros tejidos crecen. Por eso, chicas y chicos, les recomiendo que no se desvelen, que tengan una buena calidad de sueño para que tengan un cabello y una piel espectacular. ¿Podrías mencionarnos alguna comida que sea específica para el cuidado de la piel? Principalmente yo creo que me enfoco más en la cantidad de vitaminas, muy particularmente en los omegas, en la vitamina C, en el complejo B y en la proteína en general. Proteínas magras, proteínas blancas como el pollo, las claras de huevo, el pescado, la sardina es excelente para el cabello. Entonces, si los incluimos en una dieta, yo creo que con eso es suficiente. Duérmanse siempre con un poco de proteína. ¿Y algunos alimentos que deberíamos evitar a toda costa, cuáles serían? Mira, yo creo que uno de los principales problemas seguramente te ha pasado con alguna de tus clientas. Las bolsas en los ojos generalmente las podemos evitar si nosotros reducimos la cantidad de catsup, de todos los que son aderezos como la soya, o sea, obviamente no vamos a ir a comer un sushi, ¿no? Entonces, todo eso me genera bolsas y me genera que el ojo se me vea demasiado inflamado. Y de hecho, el aspecto de la piel también cambia y te ves más inflamada. Entonces, yo siempre recomiendo que eviten a toda cosa, sobre todo si van a tener algún evento ahorita con las graduadas, que tengan algo de cuidado con la cantidad de sodio, todos los que son chichilitos, cosas que se utilizan como aderezos, que tengan un poco de precaución, que lo eviten y que tomen suficientes líquidos, que sean especialmente el agua de Jamaica, que les ayuda mucho con la retención de los líquidos. Bania, y cuéntanos, ¿tenemos alguna promoción para nuestro auditorio de visionq.tv? Claro que sí, con mucho gusto para todos ustedes. Le voy a hacer el 50% de descuento a las 10 primeras personas. Ya, Erick, tú... Les voy a contar un poquito de la dinámica. La dinámica para obtener el 50% de descuento en la consulta de Bania Rosales va a ser, le ponen primero like a la página de visionq.tv y en los comentarios a las 10 primeras personas que pongan quiero cita con Bania Rosales al 50%, van a obtener esta promoción. Bania, dinos nada más por último, tus redes sociales para que la gente que nos esté viendo te siga, por favor. Claro que sí, encantada. Mis redes sociales, Bania Rosales, en Facebook me encuentran. Mi fanpage está Tips de Nutrición, entre paréntesis, Bania R punto. En Instagram estoy como Bania punto Rosales. Mi WhatsApp, 4421 54 53 13. Y encantada de la vida estoy para ayudarlos. Listo, continuamos. Muchas gracias, Bania, por haber estado con nosotras. Muchas gracias. Sigamos por visionq.tv. ¿Qué tal? Seguimos aquí transmitiendo desde Plaza Náutica. Estamos con el señor Felice Onofrieti, que es el director operativo de Centro Gourmet Náutico. Felice, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por estar con nosotros y visitarnos. Cuentan con tres restaurantes. Felice, cuéntanos un poquito del concepto de cada uno de los restaurantes, por favor. Mira, el concepto que tenemos aquí, lo dice el nombre, Centro Gourmet Náutico, es gourmetos. Tenemos comida de alta calidad y es un centro de diferentes tipos de comida. Tenemos un restaurante mexicano que empieza desde la mañana hasta la noche. Tenemos ahí una variedad de clientes, desde niños hasta mujeres. Tenemos un precio especial en desayunos para mujeres. Hacemos eventos de música en vivo. Tenemos ahorita los sábados con brunch muy pegado al segmento de jóvenes de 20 a 30 años. Tenemos aparte del restaurante italiano, que es 100% comida casera italiana, con recetas antiguas de mi familia, desde mi abuelo, mi madre. Nosotros hemos tenido restaurantes en Alemania, entonces tenemos una gran historia atrás en lo que es la comida italiana. Y tenemos el tinto y bife, que es comida argentina con cortes de primera calidad. Eso es el concepto en general. Este es el tipo de comida que manejan. ¿Organizan eventos? ¿Manejan algún tipo de eventos adicionales al restaurante? Sí, tenemos eventos para todo tipo de entrega de anillos, para estudiantes, para graduaciones, para bodas. Hemos manejado bodas civiles. Ahorita tenemos un evento constante de música, de DJ los sábados. Entonces, sí, estamos abiertos a cualquier tipo de evento. Desde un evento para dos personas de entrega de anillos, hasta para 40, 50, hasta 250 personas, depende la necesidad del cliente. Graduadas, pues ya saben, si ustedes están todavía contemplando dónde van a tener su evento, el grupo Gourmet Náutico es una muy buena opción para ustedes. Felicia, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Continuamos en visiónq.tv. Gracias. Chicas, con esto finalizamos nuestro programa. Muchísimas gracias a la Tratoría por las facilidades prestadas para este programa. A nuestros patrocinadores del día de hoy, Jardín Alma de Agua, ubicada en Tequisquiapan. A Ken Estrada, de Yunique. Y a Vania Rosales, nuestra nutrióloga. Muchísimas gracias, chicas, las quiero. Nos vemos la próxima semana. Todo esto por visiónq.tv. ¡Suscríbete al canal!